Con el objetivo de promover la cooperación entre ciudades y su integración comercial, se presentó en la Ciudad de México el programa de la XI Cumbre Hemispérica de Alcaldes, a celebrarse del 23 al 26 de agosto en Pachuca. Acompañado de presidentes afiliados a la Federación Nacional de Municipios de México, el gobernador del estado, Omar Fayad, llevó a cabo la toma de protesta e instalación del comité organizador. En su mensaje, el mandatario estatal señaló que se vivirá un momento histórico para el desarrollo municipalista de la región de América y aprovechó para invitar a los líderes que acudirán a este foro a conocer la cultura y atractivos que tiene el estado. El evento, convocado por la Federación Latinoamericana de Municipios y el Gobierno de Hidalgo, reunirá a líderes de 24 países para dialogar sobre los retos y perspectivas que enfrentan las ciudades de Latinoamérica, además de la acelerada revolución tecnológica, la migración y los cambios globales, con el propósito de definir una visión común para 24 países de América Latina, ya que es considerada la cumbre como el evento más importante del municipalismo latinoamericano.